Hola amigos, continuamos nuestra programación de tarde con Cine Español y la película El Último Cuplé, un drama protagonizado por Sara Montiel y Armando Calvo. Seguirá a fiel a su cita diaria Jesús Puente y Tres Matrimonios en su medio naranja. A las ocho y media Luis Mariñas nos comenta el panorama informativo en las noticias. Se incluye también el resumen diario de la etapa París Nista. Puntual como siempre llega el sorteo de la once en Telecoupon. Y completaremos la programación de tarde con nuevos casos que suscitan interés en Misterios Sin Resolver. Y antes de despedirme les recuerdo que esta noche Telecinco se viste de fiesta para celebrar la gran gala cuarto aniversario. Desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. Todo un desfile de belleza, humor, música, espectáculo, color y simpatía. Les esperamos, les dejamos ahora con Cine Español. Feliz tarde y hasta luego.